Cuando lo bueno se ve, me siento contento, porque uno siente emoción al ver avanzar rápidamente su tierra, donde todos nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, y siento alegría cuando el mundo se maravilla descubriendo nuestra belleza. Cuando me siento más cerca de los demás y veo que las familias tienen un hogar, siento paz, pero me siento más cómodo cuando además tienen gas, agua y luz. Me siento tranquilo de saber que tengo un lugar cercano donde cuidar la salud, y me siento feliz de ver cómo el campo florece y las familias progresan. Cuando los jóvenes saben que el tamaño de sus sueños no tiene límites, siento puro optimismo, y siento orgullo al ver que los atlanticenses somos unos campeones. Cuando lo bueno se ve, siento que la gente vive mejor. Realmente me siento feliz de poder decir ¡Felices 118 años Atlántico! Gobernación del Atlántico